Bueno, tenemos una entrevista en el estudio aquí en San Pedro y han venido esta ocasión a visitarnos unos artistas estupendos como es Omar y su esposa Caterina. Ellos han estado aquí, nos han delirado con la música, hemos tenido entrevista, nos ha salido su nuevo disco, bueno, lo vamos a ver ahora a continuación. Yo quería resaltar también que hay un fallo técnico, entonces a veces me vais a escuchar a mí pero no vais a ver imágenes entonces bueno pues siempre pues incluso las televisiones nacionales pues hay algunas veces fallo y queremos cuidar mucho estos detalles pero a veces pues nos escapan verdad porque hay veces que es irremediable como en esta ocasión así pero como queríamos emitir el programa y este espacio y darle protagonista también a los artistas pues lo vamos a emitir tal cual aunque le hemos hecho algunos arreglitos pero ya sabéis que si veis esto fallo ya os he advertido de antemano que nos ha fallado una parte técnica pero ahí lo tenemos así que lo importante son los artistas y están ellos que son lo importante no importa que ellos nos salgan ellos son los protagonistas vamos a escucharlo y también a verlos. Bueno le damos la bienvenida a dos personas que queremos muchísimo porque estuvieron aquí hace pues como un año o más o menos y le cogimos mucho cariño porque es una pareja encantadora y además nos vienen acompañados de un nuevo disco mi última ranchera se titula de Omar Antonio Hernández que te va a poner una buena y bienvenido a los dos a tu esposa que es fantástica que es una hermosura y te acompaña en todo y es muy bonito ¿verdad Omar? Muchísimas gracias Elena que gran oportunidad que nos brindan de nuevo gracias a ti y a Pepe por esta gran oportunidad y la verdad que si yo a todas partes mi esposa está ahí conmigo yo me siento muy halagado por eso porque tanto en el escenario en las entrevistas de radio y televisión cuando vamos a hablar con un empresario para organizar eventos siempre está ahí conmigo en mi mano derecha y eso a mí me hace muy feliz de verdad Claro que si te da esa onda ¿verdad? que necesitas ir al artista para salir al escenario Es importante Bueno ya vemos con tu camisa de Sonora que es bueno esta es tu banda ¿no? Bueno sí, la Sonora Dinamita es una orquesta de mucha trayectoria más de 60 años de trayectoria de Colombia yo ingresé hace 26 años a la orquesta y fui escalando, empecé como un cantante de la orquesta y luego asumí el rol de director, de compositor y organizando las giras entonces alterno hoy en día el trabajo con la orquesta también con los proyectos que tengo a título personal de mariachi, de música internacional, pero cada que podemos organizamos la gira con la orquesta y justamente ahora estábamos de gira, estuvimos en el Caribe, en Colombia, en Panamá, en diferentes países de Sudamérica Es parado, sin parar ¿no? Es un sin parar, ahora Caterina me contará ¿no? la parte de ella que ha vivido porque además hace pocos días que ha servido su cumpleaños y te queremos felicitar también aquí en la tele Muchísimas gracias Elena, que cumple muchos muchos más, Caterina, que tiene que seguir acompañando aquí a Omar Claro que sí, a mi esposo siempre lo acompaño, donde quiera que él esté, en los viajes y muchísimas gracias a ti Elena y a Pepe por felicitarlo A vosotros por venir aquí, porque además me mandaste un vídeo del cumpleaños y hay canciones nuevas, bueno, que le has dedicado, has escrito, compuesto exclusivamente para tu esposa para el cumpleaños, que está en este disco mi bandito ¿no? No, es aún todavía, está en reserva para el próximo... Esa es para ella, ahora mismo solamente para ella, para que la escuche ella Bueno, pero sí, te he traído, que luego van a estar viendo algunos vídeos donde, que los hemos hecho en el transcurso de la gira hay un tema muy hermoso que le hice a ella, que es titular, será mi esposa y ese sí está incluido en este CD y el vídeo lo hicimos en el norte de España y en Portugal entre Galicia y Portugal estuvimos filmando este vídeo en unos castillos muy lindos que hay por allí y luego estuvimos de gira pues en el Caribe y también por ahí hay un vídeo con la sonora y la mitad que lo pueden apreciar y para que la gente lo disfrute, porque venimos con todo con el mariachi, con la cumbia, con el vallenato con la música internacional en inglés, en italiano, bueno, de todo un poco Y bueno, esta, cuando hemos visto el cumpleaños de Caterina tan bonito, tan bello, que con esta, que tú le cantabas a ella, ¿no? Estas cárceles también son lindas, ¿no? De amor, de cariño, de... Claro, y aprovecho, perdona, para agradecerle a mi cuñada J.D. que se portó muy bien, ella realmente fue, pues, muy importante para organizar esta sorpresa de cumpleaños para mi esposa vino la familia de Colombia, de Suecia y J.D. logró esto, de reunir a toda la familia para este evento que fue muy bonito, muy privado pero muy bonito Pero será que nos cuente, Caterina, esa experiencia ¿Cómo te sentiste? Estando tan agasajada de gente que te quiere Bueno, me sentí maravillosamente arropada por, primeramente por mi esposo, que es una persona maravillosa, romántico y siempre dando todo de él, en la música me cantó canciones preciosas y me dio mucho amor y mucho positivismo me sentí muy arropada por por mi familia, por mis padres, por mis hermanos fue un día fantástico, lleno de muchas bendiciones dándole gracias a Dios por un nuevo día que me ha dado ese día y todos los días que me da también y por todo lo maravilloso que estoy experimentando el día a día Es un ejemplo, así ya saben, las parejas que hay que regar todos los días como se rega la planta para que vayan creciendo, vayan haciendo flores y todo eso pues la pareja igual, hay que, ¿verdad? Esto del matrimonio es algo serio Tú tienes ventaja porque juegas con la guitarra y con tu voz, ¿eh? Tienes alguna ventaja Sí, sí, a veces cuando porque ocurren también dificultades y todo pero entonces cuando a veces la situación está tensa yo tomo mi guitarra y pienso más acorde empiezo a cantarle canciones así románticas y ya pasa la tormenta Bueno, así nomás a la fiera, ¿no? En la música, nomás a la fiera, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar también del disco de, bueno, pues vuestra experiencia también que ha visto por el Caribe, ¿no? Sí ¿Cómo ha sido? ¿Qué tipo de público? ¿Algo ha visto más? Que contame un poquito cositas de la gira Mira, es curioso porque porque nosotros primera vez que íbamos a estas islas del Caribe y esperábamos encontrar pues 90% por lo menos de gente de allí, del Caribe pues no, resulta que son estas islas donde estuvimos, pertenecen todavía al reino de Holanda entonces lo que había era mucho holandés y entonces, pero fue muy agradable fue muy agradable, realmente la gente disfrutó con nuestros conciertos y en Aruba, porque eso fue Curazao donde hay más, la mayoría del turismo es holandés pero en Aruba va mucho turista norteamericano ¿Estaban tan felices de salir? Sí, la isla es maravillosa gente preciosa gente muy alegre la isla de Aruba le dicen la isla feliz por todas partes algo que me llamó mucho la atención en los taxis, en los carros de allí en los autos estaba la isla feliz One Happy Island One Happy Island y la gente, una actitud muy positiva muy creyentes también gente maravillosa, muy amable muy serviciales muchos idiomas también se hablan allí como el papiamento sí, y trajimos una palabrita ¿cuál? muy linda para que se la aprendan allí ustedes Duchi 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 D-U-S-H-I Duchi es una palabra que es cariño mi amor bebé dulce encierra mucho significado la vamos a poner en práctica Duchi pero sí, la próxima vez que Pepe esté así un poco agrio tú lo miras y le dices Duchi y verás que ahí mismo se va a poner contento vamos metiendo las palabras en el vocabulario bitubal sí, una linda palabra, me encantó Duchi Duchi pues nada, Duchi, Duchi vamos con este, bueno, con este reportaje que también le hiciste a Caterina en su cumpleaños que nos encantó ¿cuántas canciones le cantaste en el cumpleaños? no, no sé, como ¿cuántas? no, mentira, como unas 6 o 7 serían 7, ¿no? ¿cuál es tu preferida? yo quise cantarle más, pero es que ya me voy ¿cuál es tu preferida? y ya estaba bobada es que estaba, que digo, estaba bobada ¿cuál es la que más te gusta de las que te canté? todas todas, pero ¿qué hay que ver en uno? una, una más difícil él la sabe quiero que me lo diga él porque a ver si te conoce tu gusto, ¿no? sí a ver si conoce tu gusto bueno, no lo voy a poner serás mía serás mía serás mía eres mía creo que serás mía lo decía antes de que él hiciera la composición de la canción y ahora eres mía se llama eres mía primero era serás mi esposa serás mi esposa y ahora esta eres mía eres mía es la canción ni predilecta porque era el amor de tu vida Omar que me contaste es una bella historia me contó en otro programa la historia que ella siempre estuvo enamorada como artista y tal y ella bueno, pues será el amor de su vida también, ¿no? sí nos conocemos desde niños y yo siempre estuve enamorada de mi esposo y decía a las amigas yo cuando esté grande voy a casarme con él yo sé que Dios me lo dará como mi esposo y se ha hecho toda una realidad entonces esa canción es mi predilecta eres mía porque es una composición de él y esto ha salido de un sueño que yo tuve con él y de hecho de eso se hizo la composición él mismo la hizo fue algo muy maravilloso qué bonito la verdad precioso bueno y ahora vamos a hablar también un poquito más también del disco te ha salido tu tarjeta ah sí ahora ahora tenemos el nuevo número que estamos recién regresando a la Costa del Sol entonces ahora mismo es el momento de contratarlo pero luego no le va a quedar ya espacio aquí está el 643-4626-11 acá lo tienen 643-4626-11 Omar Antonio Hernández con mi esposa Caterine estamos para servirle música de mariachi y también por acá si se puede ver un poco música internacional en varios idiomas para la gente que prefiere que cantemos en italiano en inglés en portugués podemos hacer historias brilingües para ese tema sí bueno y el disco que te voy aquí en la mano que es mi última ranchera que no sé por qué la has titulado mi última ranchera bueno es una forma de decirlo no es que esperemos que no sea la última claro que no la penúltima es la penúltima si no sabes justamente la rúa me preguntaba lo mismo y por qué mi última ranchera bueno porque se trata la historia de esta canción de una relación que ya llegó a su fin entonces yo como compositor retomo esa inquietud de esta relación que ya llega a su fin entonces es mejor dedicarle esa última ranchera a esa última canción porque no 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 concibo el maltrato entre las parejas del hombre hacia la mujer eso no tampoco la mujer hacia el hombre si ya no te entiendes mejor dedícale la última ranchera y ya se acabó sanamente respetarse en todos los aspectos respetar las decisiones si uno va mal la pareja pues cuando se puede luchar por rescatar hay que luchar pero cuando ya se terminó pues entonces dedícale a esto mi última ranchera ya lo comprendimos ya lo hemos comprendido y de cuántas canciones cuántos títulos cuentan un poquito este lo hizo un poco extenso tiene 14 temas porque en realidad el track número 14 es la repetición de otro track que está en el número 7 es la misma canción pero grabada en otro estilo es la misma canción pero en una está con mariachi completo y el último track el bonus track por decirlo así es acústica solo hay la guitarra y un violín se preciosa y suena así muy romántica de verdad que esa se titula vida de mariachi pero tenemos canciones muy bellas ahí hay una dedicada a mi padre que en paz descanse mi padre y hay diferentes géneros tengo música de mariachi tengo algo de rumba flamenca también pero al estilo tuyo no es flamenco y te falta algo importante en mi casa soy un rey ah ya 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 claro que sí eso es lo más lindo en mi casa soy un rey y eso le encanta es verdad que siempre decimos bueno yo soy la reina de mi casa ahora los demás uno puede ser reina o rey pero yo soy la reina de mi casa con tu madre de mi casa está muy bien y también tiene música llanera con música que la música llanera es el género musical que compartimos entre Colombia y Venezuela y el instrumento principal es el arpa se toca con el arpa es un instrumento precioso y el 4 llanero que es una guitarra pequeñita de cuatro cuerdas las maracas y eso está incluido que gran trabajo es un gran trabajo es muy variado realmente bueno para todos los gustos como se suele decir hay para todos los gustos ahí nadie se va a quedar sin tal bueno además hoy también nos van a sorprender esta linda pareja porque también vais a hacer una pequeña actuación para nosotros para todo nuestro público en general para todos nuestros periodontadores vamos a hacer una una demostración las canciones bien bonitas de mariachi por ahí ya está lista la guitarra así que todo preparado esté preparado porque ya vienen unas lindas canciones con guitarra con música de mariachi muy especial para todos ustedes pues que os parece si hacemos una pequeña pausa mientras nos sorprendéis pues no os vayáis y no os vayáis y no os retiréis de la tele porque vamos a tener aquí algo maravilloso un regalo que nos hace esta pareja para todos nosotros para todos ustedes y que lo vais a disfrutar muchísimo pareja preparados bueno pero vamos a nos vemos enseguida gracias si tienes un Citroën esto te interesa mucho en Guerrero Car tu vehículo estará en casa somos concesionario y servicio oficial Citroën estamos en Marbella en el polígono Las Arbarizas teléfono 952-77-6271 y en el polígono industrial de Estepona calle Alonso Cano teléfono 952-80-89-64 visita nuestra página web www.guerrerocar.com